al bienvenidos a nuestro canal periodismo sin mentiras señoras y señores esta es una información de última hora calientica es el gobierno del país poderoso de eeuu acaba o comenzó a subastar las cargas de combustibles que venían desde venezuela o hacia venezuela ha dicho el gobierno americano que por lo menos han desviado 50 buques que intentaron atravesar y llegar a costas venezolanas 50 tanqueros no pudieron recalar ni pudieron fondear descargar el combustible en venezuela las pretensiones del gobierno americano es de mantener este bloqueo permanente y dejar que irán siga de alguna forma trayendo combustible porque saben que eso no será por mucho tiempo amigos míos amigos de este canal irán tiene una condición económica de bloqueo peor que venezuela las condiciones en las cuales irán está mandando petróleo está mandando gasolina a venezuela son excepcionales porque su mercado está también diluido y está también ha recibido el impacto de las sanciones de eeuu desde el país del norte se piensa se cree que estos cargamentos que irán está dándole la vuelta prácticamente al mundo por traérselo a maduro por traérselo al gobierno venezolano no va a durar mucho tiempo porque irán tiene también problemas de escasez en el mercado interno saben los americanos que irán hace este fue este sobre esfuerzo por una cuestión geopolítica y para auxiliar a maduro pero que esto no va a ser por mucho tiempo ha dicho el gobierno de eeuu que han detenido al menos 50 tanqueros 50 buques que trataron de traer gasolina a venezuela y que lo detuvieron o al menos lo persuadieron de que si entraban a venezuela serían implacables con las sanciones entre esos tanqueros está el del reconocido wilmen rupert y un broker un intermediario de productos derivados de combustibles que había prometido traería carga a venezuela pero que no ha podido con las sanciones y no ha podido con las persecuciones del gobierno americano hoy desde el día miércoles el gobierno estadounidense está subastando al menos 100 mil barriles que ellos piensan venían con destino a venezuela y se cree que muchas de estas cargas que fueron desviadas hace más o menos un mes desde otras desde otras refinerías del medio oriente van a llegar finalmente a eeuu y van a ser subastadas y ha dicho el gobierno americano nos vamos a mantener en esta política de asfixia de apretar al gobierno de venezuela hasta que se dan y hasta que caiga maduro su único proveedor ahora mismo es irán pero irán tiene problemas irán también tiene sus problemas de abastecimiento en el mercado interno anteriormente maduro tenía a los rusos pero los rusos debido a las sanciones y a las persecuciones de sus empresas por parte del gobierno americano desistieron y dejaron prácticamente el juego abierto y los otros brokers o los intermediarios que se han han tratado de traer gasolina a venezuela han sido prácticamente desviados capturados decomisados o disuadidos de que no pueden entrar a venezuela su pena de ser perseguidos por las sanciones durísimas que está aplicando el gobierno del país poderoso a quien ose colaborar con el que ellos denominan un gobierno ilegítimo y un narco estado así han denominado al presidente maduro hasta los momentos hay un buque fondeado en texas en houston perteneciente a uno de estas tantas empresas broker que se encargan de intermediar y de vender combustible a distintas partes del mundo entre ellos a venezuela y esa carga fue decomisada hace más o menos un mes llevada a eeuu y un juez ha dicho ha comenzado a subastarla y ha dicho además el juez que no van a permitir que entre ningún barco porque será decomisado su carga como sucedió esto eeuu no se atreve a decomisar la carga desde irán porque sabe que puede generar un conflicto de magnitudes colosales a nivel internacional porque irán tiene un poderío militar respetable en la región del golfo y que se puede prender esa región y ellos no están interesados en un conflicto en estas alturas o a estas alturas sobre todo que se está dando pasos importantes para la nueva reelección del presidente donald trump es una información que está caliente que está procesando se y que nosotros se la traemos a todos ustedes en resumen el gobierno americano no va a querer que ingresen nuevos barcos a venezuela a menos de que sean diesel como ha pasado ahorita mismo que ingresó ingresen nuevos barcos a venezolanos a venezolanos a venezolanos a venezolanos y a venezolanos a irán seguir dándole carga combustible a venezuela podrá el gobierno americano sentarse con los brazos cruzados a esperar ver caer al gobierno venezolano será que maduro y el presidente rohani le hacen el pulso a eeuu como hasta ahora y se mantienen firme en su comercio bilateral vamos a esperar los próximos días para ver que de esto sigue en evolución por lo pronto nosotros dejamos el vídeo hasta aquí les agradecemos su participación muchas gracias y será hasta la próxima